Estamos en el barrio de Shibuya entrando al santuario Meiji, que es una de las maravillas de Tokio. Aquí vemos el tori de entrada, que tiene unos 12 metros de alto. Está hecho de ciprés. Este santuario Meiji es un lugar emblemático en Tokio. Es un santuario sintoísta, dedicado al emperador Meiji y a su esposa. Este es el puente que inicia en el camino Minami-Sando. El santuario es uno de los destinos más populares de los visitantes que desean experimentar la belleza y la serenidad de la cultura japonesa. Consta de dos áreas principales, hacia las cuales estamos yendo. Uno es el Maien y el otro es el Gaien. Este es el Meiji Hinhu Garden. ¿Jens? ¿500 Jens? El Maien es un área sagrada, se encuentra en el centro del santuario y está rodeado por un fondoso bosque de unos 100.000 árboles. Dentro del Maien también está el edificio principal del santuario, conocido como Honden. Es un edificio de madera, con techo de paja, y diseñado al estilo Nagare-Sukuri, que combina elementos de arquitectura sintoísta y budista. Somos unos privilegiados de haber llegado acá en este momento, con este clima. Es un lugar sagrado donde se brinde homenaje al espíritu del emperador Meiji y a su emperatriz Junker. Escribí en tus propios papeles. Bueno, acá lo que estamos viendo son las famosas tablitas EMMA. Son unas tablitas chiquitas de madera, donde escribir tus deseos, y bueno, la colgás ahí, en ese lugar que se ve. Y bueno, todas las mañanas los sacerdotes del santuario las ofrecen a las deidades. Cuando se acumulan, se queman un ritual para que esos deseos terminen de llegar a las deidades. Y haya espacio, obviamente, para más tablitas EMMA. Listo. Alejandra iba a poner una moneda. No, la moneda se pone después, me parece. Primero tenés que sacar el número, tu número de la suerte. No, 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 es lo mismo. Esto es para la persona, para sacar la alejana. Sí. Ahí Alejandra va a usar el batidor este, para salir un palito con el número. Ahí salió un palito. El número 10. El número 10. Ahí abajo. Ay, muy bien, el número 10. Salió un poema en japonés, verdaderamente, ¿no? En español. Ah, en inglés. Muy bien, Alejandra. ¿Y qué dicen? A ver, léelo. Las palabras de otras personas, a veces buenas y a veces malas, necesitan ser, ¿qué dicen? No sé qué es. Y nosotros las escuchamos cuidadosamente. Escuchadas. Nosotros podemos beneficiarnos a nosotros mismos. Bueno, acá lo que estamos viendo son barriles tradicionales de saque, con instrucciones de los productores. Todos los años ofrecen su producción en estos llamativos barriles, para mostrar un respeto a las almas del emperador y de la emperatriz. ¡Gracias! ¡Gracias!